Me ofrecen correr el mundo entero, honores y dinero y amores de verdad. Y a cambio me piden un te quiero y yo me muero, muero por no poderlo dar. Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, les dije yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los carreres. Y que el cariño verdadero, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. El día en que tú me conociste alegre te pusiste y yo no sé por qué. Si luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida que dio curar no sé. Te ofrecieron riqueza y honores, te cegaste lo mismo que yo. Y hoy que quieres comprar mi amor, tendré que cantarte la misma canción. Y que el cariño verdadero ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se compra ni se vende, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Que el cariño verdadero ni se compra ni se vende